John, están parando en la 30, ten cuidado, que tú siempre estás fumado con los cristales tinteados. Te amo, que Dios te bendiga, ten cuidado. Si me gano un Grammy, luce cenicero, muchos enemigos por culpa de ser sincero. Leal mis corillos, no son traicioneros, aquí nadie chotea, que nos maten primero. Antes era ratero, ahora soy trapero, mi vida cambió por culpa del dinero. Yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero, mentiras cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Chavo y mujeres, fama y placeres, donde quiera que voy, todo el mundo me quiere. Yo no he cambiado, cambiaron ustedes, yo sigo siendo el mismo, ahora con los poderes. Confía en quien tú eres, mi maíz me lo decía, cuídate de la envidia y de la hipocresía y de los policías, porque siempre estoy fumado. Casuleado con los cristales tinteados, casualado 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 con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Casuleado con los cristales tinteados, casualado con los cristales tinteados, casualado con los cristales tinteados. Porque siempre estoy fumado. Si me gano un Grammy, mi familia enloquece, si no me lo gano le robo uno a calle trece, hablan de mí, palabrazo ese. Grammy pa' John Z, él no se lo merece. Quieren que tropiece, yo quiero verlos bien, por eso me llueve, billetes de cien. Yo no juzgo a nadie, yo no soy quien, por eso me bendice Dios y a los míos también. Blitz, mi pai me dijo, no te la eches, no confía en cualquiera, que la mano te estreche. A no mirar pa'l lado, que el tiempo aproveche, que el que está pendiente al bicho lo que busca es leche, no hay puta que me fleche. Mi mai me lo decía, cuídate de la envidia y de la hipocresía, de la de y la silla, porque siempre estoy fumado. Casuleado con los cristales tinteados, casualado 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 con los cristales tinteados. Casuleado con los cristales tinteados, casualado 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 con los cristales tinteados, Gracias.